No fallo y te tengo en la mira, el juego casi se termina Yo picheo violento, la recta segura, la curva la propia asesina Te salvas solo con mentiras, tu novia la fan que suspira Voy ganando el juego, te quedas soltero, todos tus culpas no es la mía Le miento como quiera a mi manera, te bloqueo con seguro solamente de asalto Aquí somos reales, somos buenos, somos malos, no jugamos en batalla, no noqueamos No soy el mejor ni el peor, me tropiezo, me caigo, lloro, me levanto Mis palabras con filo atraviesan corazones rotos con poder de sanarlos Escalando alto voy a la cima, un camino con Dios que me guía Poco a poco avanzando, sigo escalando, yo soy quien decide mi vida Amigos de infancia te motivan, conocidos llenos de mentiras Con palabras engañando cuando necesitas, el humo fácil lo identifica El dinero cuando llega de repente en la vida empieza cambiando fácilmente todo Te llueven amigos, mujeres, sorpresas, amor, enemigos y odio Yo tengo la culpa, si cambian vista de verdadera por falsos demonios Un ángel me cuida, amigo de vida, creando nuevo manicomio Para esto soy un simple mortal, con palabras de otro me puedes ganar Va llegando el encargo, toma adelante, si quieres puedes escapar Por la victoria siempre hay que pelear, y si te rimo cobarde serás Un sueño alcanzado y todo logrado que me puedes criticar No fallo y te tengo en la mira, el juego casi se termina Yo picheo violento, la recta segura, la culpa la propia asesina Te salva solo con mentiras, tu novia la fan que suspira Voy ganando el juego, te quedas soltero, todo es culpa no es la mía Y ya luego制d trabajando con mentiras, si cambian vu payments Y ya luego